Pues no es, no es, no es, no es. Bueno, sílabos y no puede continuar. ¡Uy! Son tantas. Siempre acabo las entrevistas y pienso, debería haber preguntado esto, debería haber preguntado esto. La lista es larguísima, desde el Papa Francisco a Obama, incluso Trump. Creo que el interés informativo siempre está por delante de la afinidad que puede estar con un personaje. ¿Psicóloga o espía? Creo que me gusta escuchar y sé escuchar. ¿Pasar a espejo público? Presentando el informativo de las tres, que era un informativo líder donde estábamos muy consolidados. Aparte de desmaquillarme a conciencia, leer. Necesito siempre leer antes de dormirme. ¿Quién años de soledad? Pues cualquier lugar que tenga mar. Salitre. Sal. Salitre.